En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Los estudiantes perspicaces habrán notado que hay una diferencia entre las tres primeras sesiones y las últimas tres sesiones. Las tres primeras sesiones nos presentan lo que podríamos llamar engaños, fundamentalmente. Las tres últimas sesiones nos presentan ocultamientos de la verdad. Aunque las dos cosas terminan siendo equivalentes, por supuesto. Las tres primeras sesiones fueron los sofismas, la guerra semántica, que por supuesto es un modo de engañar, porque es utilizar una moneda falsa, es utilizar una palabra con un contenido que no corresponde. Y la manipulación de la información, que por ejemplo a través de una extrapolación equivocada, constituye también una forma de engaño. O sea que esas tres son formas específicas de engaño. En cambio las otras tres, las que hemos visto en la segunda parte de nuestro curso, son más bien ocultamientos de la verdad. Por ejemplo la maniobra envolvente, que es algo así como hacer un montaje para que resulte creíble algo que no es cierto. Es decir, se da como una especie de ocultamiento. Lo mismo las premisas falsas. Cuando se dice solamente el 6% de las grandes empresas tienen como jefe a una mujer, hay una premisa que no se está diciendo, que es que se supone que debe ser 50 y 50%. Esa premisa no se ha demostrado. Y precisamente en la medida en que permanece oculta, hace su obra. Terminamos hoy con la tercera de estas estrategias de ocultamiento de la verdad, que es lo que llamamos aquí los tribunales de bolsillo. Un tribunal de bolsillo es una manera de crear una apariencia de justicia. Crear apariencia de que se está tratando de un modo imparcial, neutro, objetivo, serio, un tema, aunque las cartas de tal manera están marcadas, los dados de tal manera están cargados, que ya se sabe cuál va a ser el resultado. Eso es lo que llamamos un tribunal de bolsillo. Los tribunales de bolsillo son apariencias de verdad. Y estas apariencias de verdad son especialmente útiles para justificar ciertos comportamientos o ciertas estructuras de poder. Crear un tribunal de bolsillo es una manera de justificarse ante la opinión pública cuando se toma una determinada decisión. Estos tribunales de bolsillo los vamos a estudiar brevemente en esta última sesión de nuestro curso mirando tres variantes. Uno es lo que llamamos parcialidad, otro es lo que llamamos falsa representación, y otro es lo que llamamos uso acomodado de derechos fundamentales. En los tres casos de lo que se trata es de crear apariencia de justicia, apariencia de tratamiento justo. Observemos, antes de entrar en estas clasificaciones, observemos que este recurso lo han utilizado en todas partes y con todo tipo de intenciones. Si ustedes miran, por ejemplo, en Pakistán existe una cosa que se llama la ley de blasfemia. La ley de blasfemia consiste en que cualquier persona que hable contra la religión musulmana, contra Mahoma, contra el Corán, es decir, contra algo propio del Islam, ha cometido una blasfemia, y eso se considera un crimen sumamente grave, que de suyo conduce, de acuerdo con lo que estipula el Corán, de suyo conduce a la muerte. O sea, tiene pena de muerte. Pero da una casualidad, y es que Pakistán al mismo tiempo tiene un sistema de justicia que en algo se parece a lo que nosotros conocemos en nuestros países. Es decir, también tiene juzgados, jueces, distintas instancias, posibilidades de apelación, pero da una casualidad también, y es que cuando se trata de ley de blasfemia, el sistema jurídico se empantana, no funciona, los plazos se prolongan. Hay un caso sumamente humillante, triste, preocupante, que es el de una mujer llamada Asia Bibi. Hace meses y meses, esta mujer está encarcelada por una supuesta blasfemia, separada de su esposo, separada de sus hijos, con posibilidad de ser ajusticiada, es decir, de que se le someta a la pena de muerte. Si tú miras el Código Penal de Pakistán, claramente el proceso es injusto, pero se le da un cierto revestimiento de que está siendo juzgada según la ley. Entonces, no parece un asesinato brutal de una persona por ser cristiana, sino parece el resultado de haber infringido una ley de ese país, esa apariencia de justicia. Recordamos también el caso de la llegada de los comunistas al poder. Casos típicos, el de Rusia, el de Cuba, el de Corea del Norte, de inmediato se procede a justiciar a la oposición, pero hay que hacer procesos. Entonces, se hacen procesos jurídicos sumarios, de minutos, y en minutos se supone que se hizo el proceso jurídico que define que tal persona tiene que ser fusilada. Es una pantomima, es un engaño, pero es la manera de dar una apariencia de justicia. Esto es únicamente para decir que este recurso es muy frecuente, muy frecuente en muchas, en muchas escenas de la historia de la humanidad. ¿Qué llamamos aquí parcialidad? La primera cualidad de la justicia es la imparcialidad. Ser parcial significa tomar parte, ¿no? De ahí viene la palabra. Para tomar parte desde el principio, es decir, tener ya definida una sentencia. La representación icónica de la justicia es una mujer que tiene los ojos vendados y que sostiene una balanza. Tiene los ojos vendados precisamente para ser imparcial, para no ver quién pone qué en cada platillo. Y se supone que solamente aquello que tenga más peso es lo que va a triunfar. O sea que desde antiguo se considera que la principal virtud cuando se va a ejercer justicia es precisamente la imparcialidad. Pero en muchos casos se da parcialidad. Y esta parcialidad a veces es tan inteligente, a veces es tan sutil que la gente no se da cuenta. Yo voy a empezar con ejemplos muy sencillos para que veamos cómo esto puede llegar a ser sumamente, sumamente sutil. El primer caso que aparece aquí es lo que llamamos la simple omisión. Y aquí es donde yo quiero citar la diferencia entre un dilema y un trilema. Un dilema es aquella situación en la que hay que escoger entre dos posibilidades. Un trilema sería cuando hay que escoger entre tres. Pero con mucha frecuencia un trilema se disfraza de dilema para simplemente suprimir una opción para que esa opción no se considere. Desde luego esto supone una parcialidad. Examinemos este dilema. Falso dilema. En el estudio de los sofismas a veces se enuncia este, el falso dilema precisamente. Consideremos estas dos posibilidades. Hay gente que va a misa y luego sale a hablar del vecino, a hablar del prójimo. O sea, van a misa y son unos hipócritas. Entonces, van a misa, eso es lo que significa BM aquí, y son unos hipócritas. Para ser un hipócrita, yo mejor no voy a misa. ¿Sí? Ese es un tipo de argumento típico. ¿Qué hago yo yendo a misa? Una cantidad de gente que va allá y se da golpes de pecho, siempre le hacen uno la misma mímica. Va allá y se da golpes de pecho y luego sale de la iglesia y empieza a hablar de todo el mundo con una pandilla hipócritas. Los que van a misa son unos hipócritas, yo prefiero no ir a misa. Muchísima gente ha utilizado este argumento. En vida mía lo habré oído no sé cuántas veces. Pero resulta que este es un falso dilema. Es decir, aquí hay algo que se ha suprimido. ¿Qué es lo que se ha suprimido? Pues pongamos aquí en línea punteada lo que se ha suprimido. ¿Y qué pasa si yo sí voy a misa y no soy hipócrita? ¿Sí ves? Esta opción no se considera. Hay gente que va a misa y es hipócrita. ¿De acuerdo? Por consiguiente yo no voy a misa. Un momento, un momento. Usted no ha considerado una posibilidad. ¿Y qué pasa con los que van a misa y no son hipócritas que es precisamente lo que quiere nuestra fe? Esto no se considera. Entonces, al presentar el falso dilema, al presentar dos opciones y no presentar esta, parece inevitable decir yo dejo de ir a misa. los mandamientos, esto tiene infinitas variantes, ¿no? Sí, uno puede uno puede cumplir los mandamientos y vivir amargado, pero para vivir amargado mejor déjeme vivir como yo quiero vivir. es el mismo esquema, ¿sí lo ves? Yo puedo cumplir los mandamientos, sí, cumplir todo lo que dice la iglesia y lo que pide Dios y que no matar, no mentir, no envidiar, no fornicar, sí, yo puedo cumplir todo eso, pero viviría amargado. Para vivir amargado mejor déjeme vivir como yo quiera vivir. Un momento, y no hay posibilidad de vivir los mandamientos y ser feliz en los mandamientos, no hay felicidad en los mandamientos, esa posibilidad no se considera. Normalmente este falso dilema tiene esa estructura. Si ustedes lo examinan, aquí aparece algo que es algo así como una P, una proposición y aquí hay algo que es algo así como una Q y lo que se pretende decir es que P implica Q. Es decir, que si voy a misa soy hipócrita, si cumplo los mandamientos soy un amargado. Un momento, un momento, un momento, y en el momento en el que yo le pongo un signo de interrogación a esta implicación, en ese momento descubro que la onda que esto no se sigue de esto y cuando yo descubro que ser hipócrita no se sigue de ir a misa, entonces también descubro que existe otra posibilidad, ir a misa y no ser hipócrita. Yo puedo cumplir lo que la iglesia quiere, cumplir lo que la iglesia quiere pero vivo amargado. Un momento, la amargura viene de cumplir lo que Dios quiere o de dónde viene exactamente tu amargura. No hay alegría en buscar la voluntad de Dios. Consideremos el caso de una persona que comete un adulterio tiene dos posibilidades, ser fiel a la esposa y llevar una vida rutinaria, repetitiva, sin emoción, sin aventura o recordar que es un hombre con todas las letras de la palabra hombre y que por consiguiente tiene la posibilidad de disfrutar su hombría. Vamos a admitir que puede haber un disfrute, indudablemente lo hay, por lo menos un disfrute sexual en cometer el adulterio pero no hay alegría en la fidelidad, no hay ninguna clase de alegría, ninguna, ninguna, absolutamente ninguna. Cuando se examina más en detalle se descubre que la fidelidad tiene su propia alegría. La persona que es fiel en el matrimonio se pierde de algunas alegrías, claro, se pierde de una cantidad de aventuras sí, estamos de acuerdo pero ¿es sólo pérdida? No, hay también ganancia. La alegría de aquel hombre que descubre la solidez y la dulzura de un hogar no cuenta. Eso tocó construirlo con fidelidad pero esa es una alegría, esa alegría no se considera. Entonces, fíjate que eso es lo que llamamos aquí la simple omisión. No se considera una posibilidad y esa posibilidad es la más importante. Recordemos que la manera de presentar lo bueno como malo y creo que esta tal vez es de las frases más importantes de hoy, la manera de presentar lo bueno como malo es presentar aquellos casos en que lo que iba a ser bueno se dañó. Si te das cuenta esa es no es otra cosa sino el sofisma del francotirador. Tomar algunos casos y decir que esos casos son todos los casos. Entonces, es bueno que haya gente dedicada completamente al servicio de Dios y completamente a la evangelización y a la iglesia. Es buenísimo. ¿Qué nombre tiene eso? Celibato. Ah, pero resulta que algunos celibes no viven su celibato y resulta que algunos celibes son pederastas. Conclusión, el celibato produce pederastia. Si tú te das cuenta la cantidad de trampas que hay en esa afirmación es brutal. Y es esto, la simple omisión. Se omite aquello que hubiera contradicho, aquello que como dirían los abogados aunque yo no soy abogado, aquella evidencia que es relevante para el caso. Y tú sabes lo que pasa en un proceso penal cuando se suprime evidencia. Si hay evidencia que hubiera mostrado clarísimamente que el acusado es inocente, omitir esa evidencia es gravísimo. Si hay evidencia que hubiera demostrado que el acusado es culpable y se suprime esa evidencia, eso es gravísimo. Pues eso es lo que sucede aquí. Eso es crear un tribunal de bolsillo. Es suprimir aquella evidencia que contradice lo que se quiere sostener, lo que se quiere imponer. Otro ejemplo, considerar un punto de vista como superfluo por ser parte de una etapa ya superada. El ejemplo para mí típico es el de Carlos Marx. Carlos Marx, como es bien sabido, fue ateo por lo menos desde su juventud. Curiosamente su tesis doctoral fue la unión de los cristianos con Cristo según el capítulo 15 de San Juan. Esa fue la tesis doctoral de Marx. Pero parece que cuando él hizo esa tesis ya no tenía fe. Lo que sucede es que en las universidades alemanas de la época había el criterio de que la teología era la máxima sabiduría y por consiguiente tener un grado en teología era algo así como mostrar que uno está a la máxima altura universitaria. Por eso una gran cantidad de personas ateas hicieron tesis de teología en el siglo 19 en las universidades alemanas porque era la manera de buscar una máxima acreditación académica. La tesis doctoral de Marx era esa o fue esa. La unión de los cristianos con Cristo según el capítulo 15 de San Juan. Pero él hizo eso sin fe. Bueno, lo interesante es que luego Marx escribe una gran cantidad de cosas pero si ustedes examinan los escritos de Marx se dan cuenta que él nunca se preocupó de demostrar la solidez del ateísmo ni tampoco se preocupó de demostrar o rebatir el cristianismo. No se preocupó de eso. Lo único parecido a una demostración en contra de la existencia de Dios en los escritos de Marx cae dentro del sofisma que se llama ad consecuenciam. Es decir, si admitimos la fe cristiana si eso admitimos pues estamos diciendo que la fe la supuesta religión va a justificar las estructuras de injusticia. Fíjate que es este mismo esquema en el fondo. Los cristianos justifican muchas injusticias para ser cristiano prefiero más bien ser ateo para no justificar injusticias. ¿Y dónde has demostrado tú que el cristianismo produzca esa injusticia? Él no lo demuestra. Lo más parecido que tiene Marx a la demostración de esa injusticia es decir que la fe la religión es una especie de superestructura que justifica la infraestructura y la infraestructura es la economía y la superestructura es la cultura el arte la religión que se convierten en justificaciones a posteriori de la infraestructura económica que es injusta. Uno se da cuenta que él no ha demostrado que Dios no exista más bien lo único que ha hecho es un remedio de sofisma diciendo si Dios existiera entonces la religión tendría razón en tapar la infraestructura económica. Eso como argumento es pobrísimo. Marx nunca dio una sola demostración sólida de su ateísmo pero si escribió esto escribió Marx en lo que concierne a la existencia de Dios consideramos que la crítica realizada por Feuerbach un nombre que debe resultar familiar para varios de ustedes ese señor se escribe de esta manera él se llamaba Luis Luis Feuerbach Ludwig Feuerbach que escribió un libro que se llama La esencia del cristianismo y según Marx con ese libro quedaba ya completada la crítica a la religión es decir ya eso es más que suficiente como quien dice señores no perdamos tiempo otra vez volviendo con la existencia de Dios ya Feuerbach demostró eso bueno hay mentiras sobre mentiras en esa afirmación de Marx primero si ustedes miran sus apuntes estamos en el 612 considerar un punto de vista como superfluo por ser parte de una etapa ya superada eso fue lo que hizo Marx mire por favor por favor no vamos no vamos ahora a entrar otra vez a demostrar que Dios no existe como quien dice eso ya eso ya está demostrado el hecho de presentar como clausurada una discusión en sí mismo ya es un truco retórico perverso porque eso significa usted tiene que aceptar mi punto de vista pero hay otra gravedad en la esencia del cristianismo Ludwig Feuerbach presenta como gran argumento a una a estas palabras que suelen desconcertar a los jóvenes universitarios como tenemos varios de ellos aquí conviene que ustedes conozcan muy bien este tipo de engaño de Feuerbach dice Feuerbach no es que el hombre haya creado a Dios es que Dios creó no es que Dios haya creado al hombre es que el hombre creó a Dios wow la gente que no tiene una mínima preparación en la defensa de su fe queda totalmente desconcertada por eso no es que Dios haya creado al hombre fue el hombre el que creó a Dios y para Marx ya con eso ya quedó fracturada para siempre toda posibilidad de existencia de Dios pero como decíamos en nuestra lista de sofismas eso se llama petición de principio ahora demuéstrame que el hombre creó a Dios en esa misma línea atea hay un señor llamado Sigmund Freud como sabemos se escribe Freud Sigmund Freud dijo que Dios era la proyección del anhelo de reencontrar el padre de reencontrar el papá ustedes saben que según la teoría de Sigmund Freud todo hombre él no da mayores explicaciones sobre qué sucede con las mujeres ese es uno de los grandes y muchos vacíos de la teoría psicoanalítica de Freud pero hablemos aquí de los varones todo varón cuando empieza a crecer se enfrenta con lo que él llama el complejo de Edipo es decir el niño quiere sentirse dueño de la mamá pero resulta que la mamá es la esposa del papá entonces la mamá ya tiene dueño entonces por eso habla Freud del complejo de Edipo porque según él todo varón pasa por una etapa en la cual quisiera que el papá desapareciera para poder poseer completamente a la mamá esa es la idea que tiene Freud y eso se llama complejo de Edipo luego trató de sacar una cosa paralela con las mujeres que se llamaría complejo de Electra algo así como que las niñas se apegan de la misma manera al papá y entonces entran en conflicto con la mamá bueno esa teoría tiene demasiadas cosas que discutirle y no es nuestro tema ahora pero ¿a dónde voy yo? a que según Freud el niño tiene que matar simbólicamente al papá matar al papá ¿por qué? porque como Edipo en la tragedia de Sófocles tiene que matar al papá ¿por qué? porque quiere quedarse con la mamá esa es la teoría de Sigmund Freud entonces ¿qué pasa? que el matar al papá hace que la persona quede sin papá entonces queda una nostalgia de padre y esa nostalgia ese anhelo de volver a tener papá es lo que hace que la gente crea en Dios o sea Dios sería la proyección de un deseo muy profundo del corazón masculino la proyección del deseo de tener papá ese sería Dios según Sigmund Freud una de las mejores formas de rebatir este argumento de Freud lo leí en un autor que lamentablemente no recuerdo y decía un buen apologeta decía bueno si yo estoy aquí en Bogotá Colombia y yo deseo que exista la Atlántida eso no crea la Atlántida el hecho de que yo desee algo no lo crea si yo estoy sentado aquí frente a este escritorio y empiezo a desear que exista un unicornio azul eso no crea un unicornio azul pero si yo estoy aquí y empiezo a desear que exista París o que no exista París eso ni crea a la ciudad de París ni destruye la ciudad de París dicho de otra manera nuestros deseos ni crean ni destruyen luego argumentar a partir del deseo es estúpido porque el deseo ni crea ni destruye el hecho de que yo desea desee que exista amibas o desee que no existan amibas no hace nada con la existencia o con la no existencia de amibas o sea que señor Freud usted no ha presentado ningún argumento lo mismo pasa con Feuerbach Feuerbach dice no el ser humano creó a Dios wow como figura retórica está bonita pero eso no es filosofía eso no es argumento no has dicho nada el hecho de que yo desee que exista Dios no hace que Dios exista pero tampoco hace que Dios no exista el deseo no crea la realidad y el señor Carlos Marx tomó esas palabras de Feuerbach como el el argumento de que Dios no existe eso es lo que se llama un tribunal de bolsillo considerar un punto de vista como superfluo por ser parte de una etapa ya superada hay otra versión muy frecuente en nuestros días de esta falsa manera de argumentar es el argumento temporal considera usted que la mujer debe llegar virgen al matrimonio no solo la mujer considero que el hombre también debe llegar virgen al matrimonio usted está diciendo pero por favor estamos en el siglo 21 usted está diciendo que la mujer llegue virgen al matrimonio en el siglo 21 o sea que si la mujer se va a casar a los 21 22 años usted pretende que a los 22 años una mujer no haya tenido sexo con nadie y encima quiere que el muchacho que tendrá la misma edad o culturalmente un poquito más usted espera que un muchacho de 25 años nunca haya tenido sexo con nadie aterrice hermano aterrice despierte estamos en el siglo 21 siglo 21 ¿entendió? usted le va a pedir a las mujeres del siglo 21 que permanezcan vírgenes no señor eso está superado eso es lo que aquí llamamos tribunal de bolsillo con toda esa con todo ese alegato y todo ese aleteo usted no ha presentado ningún argumento ¿qué argumento es? estamos en el siglo 21 si podíamos estar en el 22 o en el 18 o en el 12 y ese no es un argumento entonces fíjate que eso es lo que se llama un tribunal de bolsillo es una manera de cancelar una discusión presentando como que eso ya está superado hace muchísimo tiempo hay muchas cosas que no están superadas y hay muchísimas cosas que no están explicadas no se han explicado nadie las ha explicado ¿por qué las consideras explicadas? no se han explicado la democracia es la mejor forma de gobierno pues tal vez sí dependiendo de qué tipo de democracia porque resulta que hay muchas formas de democracia muchas el hecho de que haya alguna forma de democracia en un país como Colombia no demuestra ni que la democracia sea lo mejor ni que esta esta este modelo de democracia sea el mejor pero entonces usted quiere devolvernos a los condes los varones los reyes la dinastía ya tenemos suficiente con un cierto expresidente que no quiere dejar de gobernar nos dirán es decir que no se puede abrir esa discusión y por qué no abramos la discusión yo personalmente esto como nota de la redacción asterisco a no ya asterisco utilizamos crucecita va al pie de página crucecita yo personalmente no estoy a favor de la monarquía porque desde mi punto de vista nada demuestra que el hijo de un buen gobernante vaya a ser un buen gobernante de hecho de hecho más bien lo que muestra la Biblia es lo contrario fíjate la transición de Salomón a Robam o antes la transición de David a Salomón eso fue un desastre desastre o sea que yo no es que esté a favor de la monarquía pero creo que la democracia hay que discutirla y discutirla bastante sobre todo por algo que casi nunca se plantea hay muchísimos modos de democracia muchos y eso hay que discutirlo hay una supresión de voces mediante estrategias penales ya que estamos hablando del lenguaje bruto eso de meter en la cárcel a los opositores eso de ahogar bueno meter a la cárcel a los opositores es una estrategia demasiado burda si uno le pregunta si uno hace esta pregunta en muchísimos países no solo en Venezuela usted considera que el tratamiento penal que se está dando a los opositores al chavismo es justo la inmensa mayoría de las personas a las que usted les pregunta eso van a decir no pero los gobiernos suelen ser muy inteligentes y la estrategia burda de simplemente encarcelar es muy difícil en el tiempo presente en nuestra época es muy difícil eso de solo encarcelar entonces han surgido otras estrategias para suprimir voces pero con más astucia por ejemplo resulta que si uno mira el cuerpo de leyes al cual estamos sujetos personas como usted o como yo o sea la cantidad de leyes que tienen que ver con un ser humano dentro de un país es impresionante es impresionante piense usted los códigos civiles piense usted el código de policía que eso tiene otro nombre piense usted el código laboral uno tiene que ver con casi todos los códigos de una manera o de otra piense usted el régimen tributario yo les veo a ustedes cara de honrados aquí pero si yo tomo un equipo de expertos de la dirección de impuestos que empiecen a revisar con una lupa de este tamaño toda su vida tributaria desde que usted llegó a ser mayor de edad no será que encuentran algo algo es muy difícil encontrar una persona que no tenga algo entonces una manera de suprimir voces desde el punto de vista penal es esos equipos de expertos esto lo están haciendo en varios países suramericanos que prefiero no mencionar cuando quieren eliminar a un enemigo los mejores abogados empiezan a mirar con microscopio todo lo que hubiera podido suceder en la vida de esa persona y cuando aparece algo de inmediato se descarga de un modo descomunal instantáneo y eficazísimo todo el peso de la ley sobre esa persona parece que usted defraudó al fisco en el año 1993 consideramos que es un grave delito usted es un peligro para la sociedad porque usted defrauda al fisco usted tiene que ser privado de su libertad y vamos a examinar con cuidado todas sus cuentas ya por lo pronto usted está en la cárcel ya está en la cárcel esa estrategia la están utilizando en ciertos países de Latinoamérica es una manera de silenciar de amordazar a una persona con apariencia y legalidad no nosotros y claro si entrevistan al que mandó esa como llaman medida de aseguramiento si entrevistan al que mandó esa medida de aseguramiento dice consideramos que es necesario que se respete la ley el régimen legal tiene que ser respetado y lamentablemente pues es un pesar sabemos de las orientaciones políticas del señor Medina pero es lamentable que hay problemas muy muy serios en materia tributaria y me corresponde a mí salvaguardar la honra pública y toda la basura que salga de esa boca pero de lo que se trataba era de qué de amordazar a esa persona tristemente esto sucedió también en algunos casos en la iglesia el siglo XV que fue grande en muchas cosas fue un siglo vergonzoso para la iglesia en algunas cosas ustedes saben que la manera como funcionaba la inquisición en España era la siguiente la parte doctrinal y el acompañamiento espiritual lo daba la iglesia la parte penal y la parte ejecutoria correspondía al estado ese tipo de matrimonios de iglesia y estado son una desgracia entonces ¿qué pasó? pasó que durante el siglo XV los judíos en España habían conseguido con sus métodos con su inteligencia con su unión con su espíritu de clan habían conseguido sobresalir mucho económicamente y había mucha envidia contra los judíos en el siglo XV en España mucha pero ¿cómo hago yo para deshacerme de un judío? pues entonces se acusaba al judío ante la inquisición como la inquisición representaba también los intereses del estado a los de la inquisición les convenía que los procesos contra los judíos a veces presentados como falsos conversos avanzaran porque mientras el tipo está en la cárcel no puede hacer nada para defender ni su dinero ni sus propiedades es una gran vergüenza y un terrible dolor de la iglesia no haber obrado por lo menos con claridad en esa materia por lo menos tenemos que admitir que hubo una complicidad de omisión gravísima de la iglesia en muchos casos el número de muertos que causó la inquisición es muchísimo menor de lo que se suele decir y fue en todo caso mucho menor que el fenómeno de la casa de brujas así llamada literalmente perseguir personas y muchas veces quemarlas vivas porque se supone que tenían tratos con el demonio la casa de brujas fue un fenómeno fundamentalmente protestante el número de personas ajusticiadas por la casa de brujas nunca se sabrá porque muchos de esos procesos equivalían prácticamente al linchamiento pero lo que si está claro es que el número de muertos de la inquisición fue muchísimo menor pero ustedes y yo sabemos que un solo muerto un solo torturado es demasiado y la iglesia en ese sentido le faltó claridad y le faltó fidelidad a sus principios entonces fíjate que esto también pasaba en la iglesia ese tipo de suprimir voces solamente por la conveniencia no queremos que el judío pueda defender sus propiedades el año en el que fueron expulsados es decir donde se consumó la persecución contra los judíos fue el año 1492 así que el año que muchos de nosotros recordamos con cierto agradecimiento por aquello de que nos llegó la lengua castellana y la fe cristiana pues es un año sumamente triste para el judaísmo muchos de esos judíos jamás pudieron regresar a su tierra muchos de ellos fueron oprimidos despojados desterrados y eso queda como un lunar vergonzoso en la historia de España y en la historia de la iglesia otros ejemplos de parcialidad el bloqueo de opiniones por medios burocráticos se parece a lo que hemos dicho antes o incluso a través de impedimentos físicos es físicamente difícil por no decir imposible acceder a ciertas a ciertos modos de información las cosas han cambiado las cosas han cambiado últimamente yo creo que en este sentido a pesar de toda la ambigüedad moral que tiene internet es más un aliado que un enemigo la historia reciente de la humanidad demuestra que internet es uno de los medios más difíciles de domesticar y por eso en los regímenes totalitarios muchas veces lo único que pueden hacer es cancelar internet cancelar el servicio en los en muchos países la manera como se distribuye internet es a través de lo que se llaman nodos hay unos grandes nodos que es algo así como los puentes de comunicación entre tal país y el resto del mundo esos grandes nodos son los que se intentan bloquear por ejemplo a través de órdenes superiores en China ustedes saben que ha habido una guerra continua por ejemplo contra los servicios de Google si usted llega a China y usted quiere consultar su correo de Gmail lo lamento no es posible la única manera de tener acceso a los servicios de Gmail en China es comunicándose directamente con satélites lo cual no es fácil para la gran mayoría de las personas eso es crear un impedimento real un bloqueo real en la información bloqueo real en la información es también lo que han hecho algunos regímenes comunistas y socialistas en muchas partes asfixiar estrangular hasta hacer desaparecer los medios de comunicación adversos una vez que no quedan medios de comunicación que se opongan al régimen solo hay una verdad que la gente va a recibir y eso interesa mucho esa manera de obrar es por supuesto muy antigua y muy difícil de vencer muy muy difícil ese tipo de bloqueos de información sabemos el caso lamentable de Venezuela para detener a un determinado periódico se impidió la importación del papel que utiliza ese periódico eso es lo que aquí llamamos impedimentos incluso físicos ah tú tienes un periódico no tengo una herramienta legal suficientemente ágil creíble y rápida para detenerte entonces resulta que no puedes importar papel hombre que pesar que pesar con ese periódico tan bonito que tenías y no hay papel que cosa de inmediato los defensores de la libertad de prensa hicieron colectas gigantescas y también de nuestro país salieron tractomulas con rollos de papel regalados para ese periódico pero entonces hubo problemas en la frontera no había manera de nacionalizar ese papel es que hay una situación compleja en la aduana hay problemas en las vías de comunicación impedimentos físicos hasta ese punto se llega con tal de amordazar con tal de suprimir las voces hostiles ejemplo siguiente de parcialidad después de una votación esto es muy inteligente este que vamos a ver considerar como inexistentes las opiniones que no tuvieron mayoría esto es un desastre y es de las grandes enfermedades de la democracia esto que estamos mencionando aquí resulta que la persona que gana se da por hecho en el estilo democrático que ustedes y yo conocemos se da por hecho que la persona que gana es la persona que impone todo el régimen legal por lo menos en la ejecución como existe la división de poderes entonces se sabe que en la parte legislativa pues va a haber una representación en principio proporcional de las distintas voces de esa manera en la parte en el poder legislativo se va a escuchar más de una voz eso se busca con la división de poderes precisamente de eso es de lo que se trata pero en la parte ejecutiva no y esto es especialmente grave cuando pasamos al poder local porque resulta que en el poder local concretamente en Colombia cuál es la parte legislativa cuál es el poder legislativo en el ejercicio local pues supuestamente el consejo es decir el consejo de Bogotá sería algo así como la representación de lo legislativo en la escala local pero hay un problema y es que la capacidad legislativa de los consejos es sumamente limitada con respecto al régimen legal ordinario de la nación o dicho de otra manera las manos de un alcalde son supremamente libres a la hora de tomar gran cantidad de decisiones y el problema está en que el alcalde que se supone que representa a un grupo de personas tiene que gobernar para todos entonces aquí aparece lo que de manera sumamente visionaria entrevió un señor llamado John Stuart Mill John Stuart Mill no es un filósofo de mi gusto un señor ateo y de tendencia más bien pragmática y utilitarista pero John Stuart Mill hablaba mal de la democracia este es un hecho que muy poco se comenta para los interesados en asuntos de política y de historia de la política por favor acercarse a este señor vamos a escribirlo por aquí John Stuart Mill espero estarlo escribiendo bien este señor inglés del siglo 19 habla de lo que él califica como tiranía de la mayoría y para él la peor de las enfermedades de la democracia es esa es decir que el que gana pues se supone que ganó por la mayoría pero el hecho de que tú seas mayoría no significa que tú tienes todas las buenas ideas y el hecho de que tú seas mayoría tampoco garantiza que tú tienes la capacidad de respetar los puntos de vista que no son con tu tendencia política que no van con tu tendencia política entonces en la práctica lo que sucede sobre todo en el nivel local es que las voces adversas simplemente quedan suprimidas con un agravante que han sabido aprovechar los socialistas y los comunistas el margen de maniobra que le queda como lo vio Stuart Mill el margen de maniobra que le queda al poder local le da las herramientas para echarse al bolsillo una mayoría que garantice la continuidad de su proyecto político es decir como tengo cierta capacidad de maniobra inicio lo que yo llamo programas de subsidio programas de justicia social programas de extensión cultural programas de lo que sea que produzcan beneficios tan evidentes verdaderos regalos para sectores extensos de la población como la gente lamentablemente piensa con el estómago si tú les estás dando grandes ventajas y grandes subsidios ya te los echaste al bolsillo de esa manera se garantiza la continuidad o de un gobernante o por lo menos de una tendencia política y en todo esto por supuesto hay una terrible parcialidad pero quien nos rescatará de esa terrible parcialidad es una de las enfermedades de la democracia no estoy pidiendo pasar a la aristocracia ni a la oligocracia ni a la monarquía solamente estoy diciendo que como sistema político hay una serie de enfermedades graves y que con mucha frecuencia se da parcialidad no quiero cerrar esta parte de la parcialidad sin mencionar algo que puede ser interesante en casi todos los ejemplos que he dicho he presentado la figura del tirano la figura del gobierno totalitario como principal actor que produce la parcialidad pero hay otros modos todavía más sutiles de producir la misma parcialidad sin que haya un rostro si ustedes examinan lo sucedido en Colombia que por supuesto es el caso que conozco un poco mejor si ustedes examinan Colombia en los últimos 60 o 70 años realmente entre comillas hay libertad de prensa pero ustedes y yo sabemos que hay una sola voz es decir tenemos un periódico de muchas calidades en muchas cosas no me opongo tenemos un periódico que se llama El Tiempo y el periódico El Tiempo tiene en términos de electorado si esa palabra es correcta usada aquí es decir de gente que lo lee el periódico El Tiempo tiene en términos de electorado el 70 o el 80% yo creo que más el 80 que el 70 seguido del espectador que también es de la misma tendencia en la mayor parte de las cosas que puede tener un 10% eso significa que más del 90% de las voces que se oyen son todas en la misma dirección durante el tiempo que estuve sirviendo a mi comunidad en Chiquinquirá hice un sencillo trabajo de estadística durante unos dos años me puse a registrar de qué manera aparecían ciertos temas morales en la prensa es un ejercicio que yo creo que es interesante que ustedes hagan yo creo que si se hace un observatorio social habría que pensar en esos términos por ejemplo vamos a examinar durante los años 2013 2013 y 2014 todas las noticias que se refieran al tema aborto a ver si hay comunes denominadores vamos a tomar todas las noticias que tengan que ver con homosexualismo vamos a tomar todas las noticias que tengan que ver con el papa el que más me interesaba en ese tiempo era el papa porque veía yo como veían millones de personas que se estaba cometiendo una injusticia brutal y se consumó una injusticia brutal contra el papa benedicto brutal una cosa deshonesta cochina entonces tú puedes examinar qué publicó la prensa del papa benedicto en concreto en los años que yo estuve allá 2009-2010 y tú te darás cuenta yo pues obviamente no tengo todo eso en la cabeza pero que yo me acuerde tal vez hubo una noticia o dos noticias que tú pudieras considerar positivas en dos años una o dos noticias todas las otras noticias eran los escándalos de la iglesia se reabrieron procesos penales hay dificultades con el banco del vaticano más curas pederastas aquí el papa se reunió con las víctimas yo te hago una pregunta puede haber imparcialidad cuando el 90% de los medios informativos te están lanzando eso todos los días a la cara eso es y sin embargo si tú te preguntas fue que un régimen totalitario dispuso que quedara como única voz el periódico el tiempo no realmente no realmente no podemos decirlo así hay gente que se desespera tratando de buscar quienes son los actores detrás de bambalinas y por eso hay gente que hace para mí son especulaciones especulaciones a veces a muy alto nivel el club de Bilderberg los mazones una junta de judíos con mazones los rollos de Sion el club de los no sé cuántos la biblia tiene una explicación diferente de todo esto eso se llama el príncipe de este mundo el nombre que tiene es ese el príncipe de este mundo más que estar buscando la implicación de los mazones en la desaparición de una verdadera libertad de prensa en Colombia que deben tener seguramente algo que ver pero más que buscar eso lo que tenemos que entender es contra quién y contra qué es nuestra lucha en estos términos y entender que tenemos que crear otras redes de comunicación ustedes saben que la primera red social que conoció el cristianismo no fue Facebook la primera red social del cristianismo tampoco fue Twitter mal pronunciado Nelson Medina Twitter la primera red social que conoció el cristianismo no fue Facebook ni fue Twitter la primera red social del cristianismo se llama la comunión de los santos creo en la comunión de los santos y otra cosa que aparece en la tercera carta del apóstol San Juan y los cristianos de aquella época creían muchísimo en el intercambio de testigos la tercera carta de San Juan es solamente una página en la Biblia y ustedes se darán cuenta ahí la enorme importancia que se da a hospedar a los testigos de la fe lean también el capítulo 13 me parece de la carta a los hebreos que va en la misma dirección es decir el cristiano no le cree o como decimos en Colombia no le come cuento a las voces que presume parciales parcializadas no le come cuento yo a quien le creo le creo a los testigos y aquí se entiende algo que es importantísimo y que está haciendo muchísimo daño en nuestra iglesia católica cuánto daño le ha hecho a la iglesia esa idea de que uno puede ser católico simplemente metido en su casa viendo televisión y yendo a misa cada ocho días con suerte con suerte y el católico que va a misa cada ocho días ya quiere que le pongan medalla y que le den diploma y certificado entonces hay que tener cuidado con esto según la biblia el cristiano que está metido en su casa bien arropado con un control remoto viendo canales es un cristiano que está en las garras del príncipe de este mundo no hay otra manera de verlo la única gente a la que ellos le creen es a otros testigos y donde consigo yo otros testigos eso se llama comunidad si no estás en una comunidad de fe estás a merced de CNN el otro día estaba viendo unas cifras de cómo está creciendo Al Yacira que entiendo yo que es el canal de comunicación del medio oriente y cómo está creciendo la difusión de un servicio ruso de televisión ahora se me olvida la dirección hay un servicio ruso de noticias que es bien interesante y desde hace años tenemos otro que es Deutsche Welle que es el servicio de noticias de Alemania hay cosas que son muy sorprendentes les cuento una de ayer resulta que quizás es que yo no sé buscar en internet eso también puede estar pasando o no vi lo suficiente resulta que el día de ayer me enteré que una asociación de consumidores en Estados Unidos está demandando a Apple me perdonarán que el ejemplo sea de Apple yo trato de no ver las manzanitas que hay por ahí hay una demanda contra Apple porque parece que Apple hizo una jugada absolutamente deshonesta hizo una actualización de su sistema operacional que crece de manera descomunal el tamaño del sistema operativo muchos creen que ese crecimiento no es para dar mejores servicios sino que es lo que se llama un programa inflado entonces Apple tú sabes que las actualizaciones de Apple son obligatorias y son irreversibles tú no puedes devolverte el sistema operacional anterior una vez que has actualizado entonces Apple manda a todo el mundo esta actualización del sistema operacional tu aparato llámese iPhone iPad laptop Air lo que sea lo que tú tengas se actualiza pero eso no puede echarte para atrás se teme mucho que ese sistema operacional ocupa una cantidad increíble pero gigantesca de memoria porque el programa ha sido inflado para que ocupe tanta memoria ¿y por qué ha sido inflado? porque la idea es que especialmente los usuarios de iPhone que son el fuerte en términos económicos para Apple se queden con menos memoria en sus teléfonos y entonces tengan que utilizar más el servicio iCloud que es un servicio de pago a partir de ciertos límites entonces pues eso se llama una trampa de esas trampas yo también conozco en Microsoft que también las podríamos mencionar aquí no se trata de ser enemigos de Apple por ser enemigos de Apple lejos de mi tal cosa pero lo más gracioso no es eso gracioso en el sentido de irónico lo más irónico es que para llegar a esa noticia yo tuve que buscar en Le Figaro de Francia porque resulta que los medios anglosajones no reportaban la noticia repito quizás yo busque mal quizás no busque lo suficiente mi culpa pero lo cierto es que yo tuve que irme a un medio francés para encontrar una noticia sobre Estados Unidos esto para subrayar que el cristiano no le cree a nadie eso dice el evangelio según San Juan capítulo 2 hacia el final Cristo no le creía a nadie así dice busque y ahí está eso que quiere decir que entonces uno vive lleno de amargura no uno vive en la conciencia de que el ser humano herido por el pecado será siempre tramposo será siempre mentiroso entonces a quien le creo a Cristo y a la comunidad cristiana y el católico que no tiene comunidad cristiana y el católico que está metido en su televisor viendo a ver qué quiere Carlos Slim que yo vea el cristiano que está metido en las cobijas tratando de conocer qué es lo que le están qué es lo que le van a meter a su cabeza ese día si ustedes quieren saber cuál es la imagen más deprimente de un cristiano católico para este servidor de ustedes tómenme una foto un católico con un control remoto ese católico con el control remoto le está diciendo al mundo evangelízame mundo sí 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 por favor me evangelizas sí ese es el católico con un control remoto la única razón las únicas dos razones para ver noticias son primero para ver cómo se contradicen unos noticieros con otros esa es la primera razón para ver noticias y la segunda para rezar son las únicas razones para ver noticias si usted no sale de un noticiero a rezar quiere decir que lo evangelizaron entonces en su próxima confesión diga padre me acuso que me dejé evangelizar del mundo la mayor parte de los sacerdotes lamentablemente están muy mal preparados para entender ese pecado bueno pero ahí vamos poco a poco tribunales de bolsillo otra estrategia la falsa representación de esto esto lo mencionamos en nuestra primera sesión la falsa representación es un modo relativamente moderno de crear una apariencia de justicia o sea ¿qué se hace? la falsa representación en este caso consiste en que se invita a un panel de expertos ustedes recordarán el ejemplo que di vamos a hablar de investigación con células madre en inglés llaman eso stem cells las células madre son ciertas células que el ser humano tiene en su etapa embrionaria pero que también se pueden encontrar en el cordón umbilical o sea que por favor vayan a buscar su cordón umbilical son células madre que se encuentran ahí pero también hay procedimientos que toman células adultas y las devuelven a la condición de células madre esa es la parte más promisoria de la investigación desde el punto de vista católico lo interesante de las células madre es que siguiendo procedimientos que apenas están empezando a implementarse esas células madre pueden servir para producir tejidos que sean completamente compatibles con la persona que va a recibir tales tejidos se sabe que el gran problema de las transferencias de órganos es ese la aceptación porque el cuerpo rechaza lo que no es suyo pero con las células madre si son compatibles con el ADN con el código genético de la persona se podrían producir incluso algunos sueñan órganos imaginémonos una persona que por cualquier razón tiene una gravísima cirrosis y se le pudiera regenerar si no todo una parte tan notable del hígado aunque ese es un problema gravísimo por toda la vascularización que tiene el hígado pero si eso se lograra imagínate lo que eso significaría eso significaría una inyección de vida es un tema como se puede notar bastante especializado y donde es delicado opinar entonces vamos a hablar de células madre las esperanzas que las células madre dan en ciertas enfermedades degenerativas como el Parkinson la locura senil o el Alzheimer tenemos con nosotros al doctor Pierre Lambeau que es especialista de la Universidad de París lleva 30 años estudiando este tema tenemos al señor John Wesley que proviene de la Universidad de Cambridge y que en este momento lidera un proyecto de 2 billones de dólares el proyecto más avanzado y tenemos también al Padre Pepito el Padre Pepito que ha querido acompañarnos el día de hoy nos va a hablar de qué es lo que la Iglesia piensa sobre las células madre empecemos con usted Padre Pepito muy buenas tardes muy buenas tardes tengan ustedes yo me siento un poco abrumado ante estas autoridades de eso se trata Padre Pepito que usted se sienta asustado acomplejado y procure callarse esos son esos esos son los invitados torpes pero claro todo eso se está televisando y por supuesto el señor de la Universidad de París arruga el entrecejo y hace una explicación de todo lo que se está haciendo en este momento y luego pasa el otro y explica qué es lo que en este momento vamos avanzando y luego el Padre Pepito dice yo pues ofreceré vísperas por ustedes pero ya quedó representada la Iglesia el invitado torpe eso lo han hecho una cantidad de veces luego la otra el traidor invitado van y buscan en las peores facultades de teología el tipo que no cree lo que cree la Iglesia pero es sacerdote el que lleva años enseñando lo contrario de lo que cree la Iglesia ese lo invitan y entonces ese sí tiene todos los títulos claro porque ahora sí toca acreditarlo tenemos con nosotros al Padre Fulano de tal el Padre es doctor en filosofía doctor en teología lidera cuatro revistas indexadas para los que sepan qué es eso porque no todo el mundo entiende entonces ya queda la audiencia más o menos uy es una revista indexada indexada debe ser que al final tiene una cosa que se llama índice bueno Padre ¿qué opina la Iglesia? ¿qué opina la Iglesia sobre los anticonceptivos? yo voy a hablar dice el Padre yo voy a hablar no tanto desde la Iglesia sino desde el Evangelio para el Evangelio es fundamental que la pareja se ame y si la pareja se ama y si no hay violencia ¿quiénes somos nosotros para estar imponiendo nada a la pareja? Padre con el debido respeto esa parece que no es la opinión de la Iglesia bueno reconozco que es una posición llamémosla de avanzada pero es que hay que admitir que en la Iglesia también las cosas se están cambiando eso se llama el invitado traidor la idea que le queda a la gente es ah entonces yo puedo seguir con mis anticonceptivos yo puedo entonces volver a llamar ya había cancelado mi eutanasia pero ya puedo volver a llamar reabrir reabrir el proceso de mi eutanasia ya yo puedo seguir viviendo con mi hombre si soy hombre o con mi mujer si soy mujer todo se vale porque ya la Iglesia está dando pasos eso se llama el invitado traidor y eso se utiliza y luego salen ahí en la foto para esos eventos el sacerdote siempre va con clergyman siempre para que parezca que esa es la Iglesia por supuesto es una persona que ha traicionado la fe un grave problema que tenemos es que nuestras autoridades eclesiásticas son sumamente cobardes para obrar en esos casos para mí es un poco un misterio porque tanta cobardía yo no pido agresividad yo pido que haya caridad con la gente yo pido que haya caridad que no permitamos que se siga engañando al pueblo de Dios tenemos el caso un caso tan público que este si toca decirlo con con nombre propio el caso del Cardenal Walter Casper que se presenta como negociador pero un negociador sin credenciales quien le ha dicho a él que él puede negociar la fe de la Iglesia pero este señor se presenta como voz autorizada de la Iglesia hizo una larga serie de ruedas de prensa en Estados Unidos difundiendo un libro con sus ideas sobre la misericordia ideas que han sido contradichas muchas veces por papas y ciertamente por otros cardenales de la altura del Cardenal Miller o del Cardenal Pell pero este señor sigue presentándose como que él es el mediador usted quien lo nombró mediador ahí si quisiera yo ser protestante por 3.5 segundos para decir uno es el mediador entre Dios y los hombres termino termino uso acomodado de los derechos fundamentales mire el país para morirse de tristeza o de risa con este tema se llama España yo realmente entiendo a tantos españoles que están sufriendo católicos católicos convencidos que están sufriendo porque el sainete que se ve en España que eso no es sino ponerle tres aplausos y ya es una zarzuela oye el sainete que hay en España con este tema es una cosa ridícula ¿a qué me refiero? resulta que hay un derecho fundamental consagrado por ciento noventa y otros países que es el derecho de expresión de la libre expresión y hay otro derecho fundamental que es el de la libertad de conciencia tú tienes que respetar mis creencias uno ve que hay conflicto entre esos dos los dos son derechos fundamentales la libertad de conciencia y la libertad de expresión entonces un católico dice yo quiero manifestar que la cruz es la salvación porque en ella murió nuestro redentor tu cruz ofende al musulmán tu cruz ofende al ateo tu cruz ofende al budista por consiguiente la cruz tiene que desaparecer a nombre de la libertad de conciencia de esos otros grupos entonces vamos a hacer una exhibición vamos a hacer una marcha del orgullo gay y nos vamos a disfrazar todos de obispos y de monjas con mitras con los colores que han secuestrado los gay es decir el arcoiris con mitras color arcoiris vamos a hacer un desfile gay los católicos se quejan oye eso nos ofende no 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 hay que respetar la libertad de expresión de ellos si ves la trampa no cuando te quieren amordazar a ti tú tienes que respetar la libertad de conciencia de ellos cuando ellos te quieren insultar tú tienes que respetar el derecho de expresión de ellos eso se llama manipulación de los derechos fundamentales es una de las maneras de crear en la opinión pública una apariencia de justicia existe el derecho a la libre expresión uno de los países que es más celoso en la guarda de la libertad de prensa y de la libertad de expresión es Canadá pero existe también el derecho a la libre circulación tú sabes que a una persona si no hay un proceso penal o una detención legal no se le puede impedir que viaje dentro del territorio del país en el que está derecho a como se llamará eso libre movilidad o el nombre que tenga eso a mí por ejemplo en las actuales circunstancias nadie me puede impedir que yo vaya a Tumaco o al Cabo de la Vela no me lo puede impedir en principio derecho a la libre movilidad te cuento una historia del año 2014 y si es tarde desde el 2013 Toronto Canadá resulta que en Toronto se hacen marchas de todos los tipos la más famosa es la el Gay Pride Parade o sea la marcha del orgullo gay allá en Toronto gigantesco se paraliza prácticamente la ciudad para que todos los niños y niñas aprendan que Canadá es abierta a la cultura sin imposición Canadá no es homófoba bueno resulta que un grupo de cristianos dijeron queremos hacer un desfile queremos hacer un recorrido de nuestra fe cristiana no vamos a ofender a nadie no vamos a tener ningún letrero contra nadie simplemente queremos manifestar que somos cristianos creemos en Cristo y somos felices de ser de Cristo vamos a hacer el se llamaría eso el Christian Pride 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 vamos a hacer el Christian Pride Parade el desfile que sería el orgullo cristiano van a hacer el desfile cristiano lo que sucede es que durante el resto del año tenemos que implementar un plan de arreglo de calles no hay calles no pueden hacerlo no hay calles donde puedan hacerlo yo no sé si ustedes conocen el tamaño de Toronto oye no hay calles en Toronto para hacer un desfile cristiano ¿por qué? porque nosotros tenemos que respetar el derecho a la movilidad ¿qué hago? río me lloro ¿qué hago? a ver dígame como tenemos que respetar el derecho a la movilidad no hay no hay 10 cuadras en todo Toronto no hay 10 cuadras no hay 10 cuadras donde se pueda hacer un desfile cristiano todas las calles están siendo intervenidas ¿en dónde sucedió eso? tal vez fue la inquisición tal vez estamos hablando de la edad media tal vez estamos hablando de la opresión en Uganda no estamos hablando de Canadá siglo 21 año 2014 si no es 2014 máximo es 2013 ese es el conflicto falso de intereses entonces el día en el que se va a hacer el carnaval en que se va a hacer el día de la cultura china porque se hacen muchos desfiles en Toronto Toronto es una ciudad yo creo que es la más multicultural de Canadá otro que me corría en Toronto se hacen todos los desfiles del mundo pero el desfile cristiano no cabe no, no se puede hacer existe el derecho a la paz ciudadana y la convivencia existe existe el derecho a la libre expresión yo quiero hacer una emisora católica país Canadá ustedes no se imaginan lo que es Canadá así como es de Bella en tantas cosas país Canadá yo quiero hacer una emisora católica ustedes saben que hay una red de emisoras que se llama Radio María esto yo lo conozco porque el director general de Radio María en aquella época me contó fueron a abrir una emisora de Radio María en Canadá no no se puede oiga oiga en Canadá no se puede abrir Radio María me está oyendo lo que es Canadá no se puede abrir Radio María en Canadá pero ¿por qué? nosotros no vamos a ofender a nadie nosotros sabemos lo que es el respeto nosotros simplemente queremos proclamar que el amor a la Santísima Virgen que la oración con el Rosario que la lectura de la Palabra de Dios es algo bueno nosotros no estamos atacando a nadie pero es que existe el derecho a la paz ciudadana los musulmanes se van a sentir ofendidos de que en su emisora no se mencione el Corán no se puede abrir Radio María en Canadá yo no me estoy inventando esto por favor investigue investigue usted año en que esto sucedió porque las cosas pueden haber cambiado le voy a decir busque el año 2008 legislación canadiense en el año 2008 que fue cuando yo conocí esto no se puede abrir Radio María en Canadá la única manera de abrirlo es que se consulte por internet por eso digo que internet hasta la presente es ligeramente más independiente que otros medios entonces finalmente las autoridades canadienses poniendo cara de paciencia benevolencia claro entendemos que ustedes quieren enriquecer el espectro de emisoras muy bien ustedes deben tener por lo menos por lo menos en su programación no se si les dijeron tres horas o cuatro horas de programación que no sea católica ustedes tienen que darle voces por lo menos a ateos a musulmanes a budistas si ustedes garantizan cuatro horas de transmisión diaria de musulmanes y de otros en su emisora tienen el permiso entonces hay que prestar los micrófonos de radio maría que por eso no se abrió en canadá hay que prestar los micrófonos de radio maría para que el musulmán haga sus oraciones porque si no no los autorizan eso se llama uso como dijimos uso cuando conviene de unos derechos encima de otros uso acomodado de derechos fundamentales y eso da la apariencia de legalidad en canadá tenemos libertad religiosa por supuesto por supuesto que tenemos libertad religiosa lo que pasa es que el desfile de ustedes no se puede porque hay una planeación una planeación todas las calles intervenían no hay manera que pesar hola que pesar no se pudo pero si ustedes quieren pueden dentro de su iglesia dar 30 vueltas eso si puede lo que hemos visto en estos días son algunas la lista es incompleta pero son algunas de las estrategias frente a las cuales hay que estar despiertos pero si ustedes quieren que resuma en una frase es solo aquel cristiano que permanezca en una comunidad viva de oración formación y evangelización podrá sobrevivir en el siglo XXI le repito solo aquel cristiano que pertenezca a una comunidad viva de oración formación y evangelización va a poder sobrevivir a los demás se los va a tragar el control remoto ya muchos cristianos se los trago yo recibo muchísimas comunicaciones por Facebook y hay gente que dice siquiera que la iglesia se está abriendo hay gente que no quiere una iglesia abierta sino una iglesia espernancada la iglesia tiene dueño la iglesia tiene dueño y si nosotros queremos ser miembros vivos de esa iglesia tenemos que permanecer en comunidades vivas de oración de formación y de evangelización yo creo que estas últimas tres sesiones nos han convencido sobre el poder que tiene el engaño cuando yo leí esa noticia de Toronto del desfile ese prohibido yo me hacía solamente una pregunta y por qué los canadienses que son tan sensibles a los derechos humanos ¿por qué no se levantan a protestar contra esta clara injusticia? ¿sabe por qué? porque ya están demasiado anestesiados porque ya el control remoto los controló gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo con el Espíritu ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén